Hola, mi nombre es David Reyes Zamora, soy director de Semana Económica y esto es Comenta el Director. ¿Qué pasa con el dólar? ¿A cuánto se moverá de aquí hasta fin de año? De acuerdo al consenso de analistas de Latin Focus, se proyecta un 3.88 soles por dólar desde el 3.7 actual. ¿Cuál es el principal factor que lo moverá en ese sentido? El alza de las tasas de interés de referencia en todo el mundo para contener la inflación. Veamos. Esta semana, la FED, la Reserva Federal, o mejor dicho, el Banco Central Americano, subió su tasa a 1.75%, la mayor alza desde 1994. ¿Y esto qué significa? En sencillo, que los créditos en dólares se encarecen, hay escasez de dólares en el mercado y por lo tanto se eleva su precio en otras monedas, entre ellas el sol. Pero usted se preguntará, ¿acaso el Perú no está haciendo lo mismo con su tasa? Darío Valdizán, director de BySide Research de Credit Corp Capital, nos explica qué pasa cuando la FED y el BCR actúan en el mismo sentido al mismo tiempo. Uno ve la economía brasilera, la economía chilena y la economía peruana. Y todas esas tres economías tienen en común que las expectativas que tiene el mercado de tasa de cierre para el final del año, 80%, 75% ya ha sido incrementada esa tasa en dirección del ciclo completo. Pero cuando uno ve la tasa americana, ve una situación diferente. Ve de que está más cerca del 50, 60%. Eso quiere decir de que las tasas en Estados Unidos todavía tienen un espacio para incrementar, por lo cual es más interesante para una persona, hacia finales del año, si le creemos esa proyección, tener dólares que tener soles. Eso hace que el dólar se encarezca contra el sol. Efectivamente, si se cumplen los pronósticos, a la FED le queda más espacio para subir su tasa de interés de referencia de aquí hasta fin de año. Y si vemos qué ha pasado con el dólar en el Perú en este gráfico de semana económica, notaremos cómo empieza a subir el 4 de abril luego de que la FED empezara el alza de su tasa tras dos años de tenerla casi en 0%. Así lo explica Yanina Villavicencio, gerenta de intermediación de divisas de Renta4. Todos sabemos de que los bancos vienen subiendo sus tasas de referencia por un tema de inflación. Estados Unidos ayer ha subido su tasa a unos 75, ¿cierto? O sea, 75 puntos básicos. Igual se proyecta, ¿no? De que esta tasa pueda todavía llegar hasta un 3.50, 3.25, 3.50 hasta finales de año. Ahora, siempre y cuando, o sea, puede afectar el tema de, claro, que suba para, o sea, que suba acá el dólar, pero siempre y cuando también no suba el temor ante una eventual recesión en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué la amenaza de recesión podría cambiar las decisiones de la FED o hacerla retroceder? Porque la FED tiene una responsabilidad no solo sobre la inflación, sino también sobre el crecimiento económico que naturalmente desalienta cuando eleva su tasa. El BCR, en cambio, solo tiene por mandato que preocuparse de la inflación, para lo cual eleva su tasa de interés de referencia, lo que técnicamente jala el dólar hacia abajo, pero no tanto este año como para contrarrestar los efectos al alza de la FED. Esta subida de tasas, siempre el impacto hacia el dólar va a ser de que, bueno, favorezca obviamente nuestra moneda y se empieza a apreciar, ¿no? Siempre va a ser ese efecto haciendo que caiga unos puntos el dólar. Y aparte de eso, también tenemos el tema de los commodities. El zinc viene subiendo, el cobre viene subiendo, eventualmente el oro también tiene que subir como activo refugio. Entonces, toda esa entrada de moneda extranjera también haría que el dólar empiece a caer unos puntos, ¿no? Lamentablemente, este efecto de llegada de dólares al mercado por las exportaciones mineras se vería neutralizado por los conflictos sociales. Las paralizaciones mineras cuestan caro. Precios han estado acompañando en la dirección esperada por el mercado, pero lamentablemente dado el alto nivel de protestas sociales que hemos tenido en el país afectando los proyectos más importantes del país, esto ha afectado la capacidad de nosotros de crecer en cantidad y no haber aprovechado, como pudiéramos haber aprovechado, esta dinámica de demanda por commodities que tenemos. Y la incertidumbre política, que el año pasado elevó el dólar a 4.1, ¿qué relevancia tiene hoy? ¿Cuál es el ambiente hoy en día y qué ha cambiado, no? Porque fuimos de 4.12 a un 3.7 donde estamos hoy en día. ¿Ha mejorado la situación política en el país, fundamentalmente? La respuesta es no necesariamente. Lo que ha pasado es que el riesgo político de un cambio de sistema, que era lo que proponía el actual gobierno, se ha ido diluyendo por una inoperabilidad, una limitación de capacidad operativa de ejecutar esos riesgos. Y al no haberse podido materializar ese premio por riesgo político, la parte alta se ha ido diluyendo. Así las cosas, el BCR cerraría el año con una tasa de interés de referencia de 6.5% y la FED con una tasa de interés de referencia de 4%. El dólar, según Credit Corp Capital, cerraría entre 3.80 y 3.85 y hasta 3.90 según Renta 4. Pero recuerde, son solo pronósticos, nadie tiene una bola de cristal. Los dejo como siempre con la portada de la semana que muestra o adelanta los riesgos posibles de una recesión en Estados Unidos para la economía peruana en un contexto en el que los motores están apagados o semiapagados por el gobierno. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente Comenta el Director. Hasta la próxima.